Buenos días, tenemos un balance, creemos que altamente positivo, la mayoría de los ciudadanos acataron las recomendaciones y sobre todo los decretos de alcaldía y de gobernación, sin embargo pues se hicieron 151 traslados a la UCJ, de igual manera 8.511 comparendos en aplicación a la ley 1801, también 59 reuniones fueron intervenidas, aunque al llegar a esta intervención pues las personas acataron de inmediato las disposiciones que estaba dando la autoridad en ese momento, en cuanto a llamadas a la línea 123, fueron 79 llamadas por situaciones de violencia intrafamiliar, 343 por riñas y 733 por alto volumen, esto es un resultado muy positivo y está muy por debajo de los datos que tuvimos en los fines de semana anteriores.